Bueno, y antes de arrancar con el video, recuerden activar la campanita, si lo pueden hacer de algún dispositivo Android, mejor. ¿Por qué? Porque resulta que desde la web a veces falla, puede fallar, dijo uno, así que recuerden. También recuerden que tienen los grupos de tutoriales.hu y abajo en todos los videos, en la descripción, donde te podés enterar minutos antes de algún directo, o también podés compartir con nosotros imágenes, publicaciones, y te podés poner en contacto directamente con nosotros en Facebook o en todas las redes sociales de Tutoriales.hu Así que, ¡nos revimos! ¡Chau! ¡Es más bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.hu ¡Ay, pero sin el gorro no soy Lucho! En un nuevo video, una recopilación, pero antes, antes, hoy en este caso nos encontramos. No fue uno, ni dos, ni tres. Fueron cuatro o cinco. El otro día, en un directo que hice, creo que fue el último directo del año, me mandaban diciendo de los karaoke, quisiera karaoke. No canto un carajo, ¿no? O sea, no sé cantar, no tengo voz, lo admito, o sea, ya lo sé. Pero, mucha gente que me conoce antiguamente en el canal, saben que cuando yo, antes de salir a bailar, cuando salía a bailar, me juntaba con un amigo, o con varios, en realidad, por lo general, éramos dos o tres, nada más, y hacíamos karaoke. Que esos karaoke, yo los tenía. Es más, en la época de la radio, no acuerdo que los pasaba. Habían karaoke muy buenos, porque no teníamos voz, pero le poníamos tanta onda, tanta onda a los karaoke esos, que estaba para darnos un beso en el cachete. O sea, ¡muah! Los amo. Pero bueno, esos karaoke obviamente los perdí, porque fue en una de las pérdidas de disco que me pasó. No los tengo más. Y bueno, me andaba diciendo, me retó un suscriptor, si quería hacer karaoke. Yo karaoke no tengo problema, me cago la risa, no tengo problema. Es más, si quiere, hago un directo de karaoke. El tema es el copyright, ¿verdad? Yo acá, antes de que arranque el video, lo voy a hacer. Es una serie de cosas, porque antes de ponerme a grabar, me puse a tomar mi juguete. Saludos a la gente de Tang. Me encanta el juguete, naranja Tang. O sea, no es propaganda. Ojo, no es propaganda para nada. Ojalá Tang me mandara una cajita por semana, no estaría mal. Cerrando el tema, le voy a dejar acá, pero unos milisegundos, porque les va a ser mal para los oídos también. Lo admito, lo admito. Sí, les va a ser mal para los oídos. Tengan ojo. Tengan ojo. Porque yo antes de grabar, siempre digo lo mismo. Antes de grabar, escucho música para levantarme un poco el ánimo, tener energía. Distinta clase de música, no siempre romántico, puede ser rock and roll. Según, lo que apriete primero y lo que se me venga a la cabeza, elijo un tema y punto. Entonces me puse a escuchar lentos, pero no les voy a decir que lo estaba grabando sin querer, porque lo estaba grabando queriendo. Pero me olvidé de la cámara y es lo mejor que podés hacer. Olvidarte de la cámara. Es como cuando estás jugando una partida, cuando estás grabando, cuando estás grabando una partida. Te tenés que olvidar que estás grabando y divertirte. Entonces lo que hice yo acá fue divertirme y lo quiero compartir con ustedes. Saludos. Saludos a Fernando Rivero, que fue uno de los que me dijo ¿Por qué no haces karaokes? Estaría bueno también para que ustedes me manden karaokes. Ojo, no estaría mal. Entonces rápidamente le dejamos con esos solo unos segundos nomás, porque obviamente por problema de copyright, ¿verdad? No por mi voz, porque se va a escuchar la música. Y a continuación, los mejores momentos de la semana en Rainbow Six, mejores rondas, mejores partidas. O sea, esta semana lo que hicimos en Rainbow Six no tiene nombre ni apellido. O sea, fue impresionante. Igual que la partida que subí, que remontamos, contra niveles muy altos, nos está tocando. Pero bueno, nos vamos al video. Chau. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de Ayunbalada, le importó, porque su novio le alineaba, como si nada me... Ay, ¿cómo estás, morocha? Ay, ¿cómo estás, morocha? Me llenas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta grande. No tiene droga esto, por favor. No puedo dormir. Aparte tiene micrófono, el tipo, ¿no? Alguien ha abordado tu sueldo y los señales. Hashtag, no me sé la letra. No puedo pensar, tendría que cuidarme más. ¿Como poco? Pierdo la vida y me lo he de la... Nunca me responde si al girar la rueda. ¡Uh! Este me encanta. Te miro a los ojos y no puedo creerlo. Es poder aceptar tu sonrisa. Cuanto silencio. No. Cuanto silencio. ¡Me la sé! ¡No! Así estoy por ver más, Marguerite. ¡Uh! Quiero cometer el olor más grande de tu mundo. Y disfrutar en tu luz persiguiendo un estrés. Cuando no te sabes la letra. Quiero decirle a Jesús que si esta te aparezca. Corten la luz pa' prender una velina. ¡Qué pelotudo, ¿no? Que te corten la lupa pa' prender una velina. ¡Apaga la luz ya está! Mejor dime que... Ah, pero más histérico que una mina, ¿vos? Cuenta gotas, dile que no. Pensando en un... Le reé el botón. Ahora sí. Grabando. Había una hija que había ido a comprar al mercado y le hizo a su padre. Pa, me he comprado unos leggings. Su padre la mira y le pregunta. ¿Qué marca? Todo el coño. Acá no pasó nada. ¡Es muy bien! ¡Sian todos bienvenidos! Toma 1. Es una vez. Maestra, Pepito, ¿cómo se llama el compuesto químico para evitar el embarazo? Ni trato de meterla. No, no, no. Corte, corte, corte. Acción. Toma 3. Una pareja en la cama después del acto dice Querida, de ahora en adelante te voy a llamar Eva. ¿Y eso por qué? Porque eres mi primer mujer. Ah, bien. Pues yo te llamaré P.U.J. ¿Por qué? Porque eres el 406. No. No. ¡Hija de puta! ¡Eh! ¡Yo si querés, pido! ¿Qué hace? ¿Por qué lo mataste? ¡Oh, no! ¡Ah, mirá cómo te parto ahora! Si te corres, mi amor. Si te corres, mi vida. ¡Ahí está! ¡Te vas a... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Saludo! Por contar el chiste es malo, mira. Solo queda un agente del equipo ligado. Ah, culpa del Lucho me mataron. ¡Ah, claro! Por mi culpa te mataron. Te dije hace dos horas que Mouge está ahí. Lo que pasa es que... Rodrigo... Sí, estaba riendo de tu chiste todavía. Siempre... Estaba sin nadie. El Rodrigo siempre hace lo mismo. Él siempre me sale. Si. Si no, fíjate quién va primero. ¡No! Disculpame, pero una de las bajas tenés ayuda. Así que chupalo. ¿Pero pa' qué carajo ponen? ¿No ve que si viene a yo rompe la pared, la puerta tuya y rompe las trampas de ellos? ¿No ve que son unos chistes, dice? ¿No ve que no pienga como Lucho? Por eso yo nunca pongo... Odio que Rodrigo es un personaje. Porque no puedo poner... Me roba bajas. ¡Fuerza el parrete, Rodrigo! ¡Fuerza el parrete, Rodrigo! ¡Fuerza el parrete, Rodrigo! ¡Fuerza el parrete, Rodrigo! Disculpe, doctor, ¿puedo agarrar su pene mientras me examina? El doctor, sorprendido, le pregunta... ¿Por qué quiere agarrar mi pene? ¿Es usted homosexual? ¡No! Es que solo quiero asegurarme de lo que me está metiendo es el dedo. ¡No! Una señora va a comprar su suéter y entra al local y le dice... ¿Me da un suéter de lana virgen? Le pregunta a la persona... ¿Y a mí qué mierda me importa si la abeja es trola o no? Yo quiero un suéter, la concha de tu madre, pedazo de culo roto. ¿Eres necesario, tonto puteado? Me dio más gracia la puteada que el jefe. Sí, 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 salado. Y así es porque no ganamos una puta partida. ¡Aaah! ¡Ojo! ¡No entres, no entres, no entres, no entres! Ahí está CapCamp. Estoy incomido, me voy para otro lado. ¡Sin apuntarte, mato Gil! ¡Nah! Me comí dos trampas CapCamp. Vení, vení, vení. ¡Sí te podés levantar, mugrienta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Zorra! ¡Jajaja! ¡Ay, me lo parió el Ikari, mirale! ¡Míralo! Mirá, voy a subir esta partida solo por Ikari. ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah, hijo de puta! ¡Casi me cago a tiro! ¡Agachadita! ¡Ah, no! ¡Como baila agachadita! ¡Me quedan dos por ciento! ¡Porque menea, menea la colita! Y no para de bailar. ¡Ah, que delino! ¡Pero que delino! ¡Hijo de puta he robado! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajaja! ¡Ay, dale! ¡AH! ¡Hay un escudo, hay un escudo! ¡¿Dónde?! ¡Aca! ¡Cajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Aaaah! ¡Está tocado! ¡No tengo balas, boludo! ¿Eh? ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! Se queda el recluta Del otro lado ¿Dónde está? Por ahí ¡Ah! ¡Qué hijo de puto! ¡No me quedaban balas en la metralleta, boludo! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Un GG! ¡Se merecen un GG! O sea... Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena